¿Quiénes dudan de la efectividad de la huelga de hambre como medio de presión a regímenes represivos? Aquí tiene la respuesta. Luego de que 30 opositores cubanos se declararan en ayuno para exigir la excarcelación de un compañero de lucha, el gobierno de la isla finalmente liberó a Jorge Vázquez Chaviano. El disidente de 42 años había sido detenido desde marzo pasado, cuando intentaba asistir a una misa del Papa Benedicto XVI. La huelga de los opositores, encabezados por Marta Beatriz Roque y Jorge Luis Pérez Antunes, recibió amplia exposición en la presa internacional. Y el régimen finalmente cedió ante la presión. La liberación de Chaviano coincide con nuevos rumores sobre la salud del dictador Fidel Castro, tema que se ha acaparado la red social Twitter en las últimas horas. ¿Casualidad? ¿O será que acaso el gobierno trata de lavar a la carrera su imagen ante la posibilidad de acontecimientos drásticos? Con los Castro nunca se sabe. Fernanda Valdivia, Soy TV.